Muy buenos días, soy el maestro Mar Gutiérrez. Continuando con la página 5, también se las voy a mandar. Vamos a hacer el ejercicio número 19. Hoy vamos a empezar a utilizar el tercer dedo. El tercer dedo también vamos a ponerlo. En el ejercicio siguiente vamos a utilizar el primero y el tercero, siempre van a estar en el mismo lugar. Como ustedes ven aquí, sobre la cuerda de Sol, de Re, de La y de Mi. En cuanto a la cuerda de Do, como ya lo vimos en los anteriores, hay manera de poner sostenido y natural. Entonces vamos a hacer parecido al anterior, pero utilizando el tercer dedo. Este es el ejercicio número 19. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13. 2, 3, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 3, 4, 6, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 8, 12. 4, 7, 12. Como vieron, ahorita lo voy a hacer pero quiero explicarles esto, en este ejercicio anteriormente veíamos las notas seguidas, en este caso estamos metiendo un silencio al final de cada dos compases y ese silencio yo les escribí un seño que significa arco arriba, el arco arriba es como una B, B-U-B, y el arco abajo es como un puentecito, eso está escrito en ejercicio 19, entonces hacemos cuatro notas y luego tres notas y en el silencio del último tiempo subo el arco, pero silencio sin tocar nota para poder empezar hacia arriba, voy a volverlo a hacer pero ahora sí completo para que se den cuenta de lo que les acabo de explicar. ¡Gracias! Es el ejercicio número 19, eso sería todo por hoy, buenos días. San Popán, Ciudad de los Niños San Popán, Ciudad de los Niños